El ever de los juguetes prohibidos y polémicos Ya sea que se los haya llamado peligrosos O se hayan considerado inapropiados para que los tenga un niño Los juguetes nuevos no siempre generan reacciones positivas En los últimos años Algunos juguetes han logrado causar una gran impresión Por diferentes razones E incluso varios han llegado a ser prohibidos y descontinuados Power Wheels Por lo que sean bienvenidos al iceberg de los juguetes prohibidos y polémicos Donde daremos un paseo por productos sumamente curiosos Que por distintas razones Entrarán en este video Y créanme que hay unos muy... No, pero no creo que sea algo raro O sea, estoy viendo Snack time kids Cosas de chicas No parecen cosas raras Parecen cosas solamente no apropiadas para niños Que puede ser un ban Sí, puede ser un ban Pero no creo No creo que un juguete prohibido sea un juguete sexual Y empecemos con el nivel 1 Y además, o sea, no tiene nada de malo un juguete sexual o no O sea, yo podría tener un juguete sexual acá en la mano Y no me banearían o no No sé igual, no sé No tengo idea Jolly Chimp fue un juguete de los años 50 y 70 creado por una empresa japonesa Al activarlo, el animal enloquece golpeando sus platillos repetidamente mientras mueve la cabeza, sonríe y castañetea los dientes Este juguete se hizo muy conocido debido a su perturbadora apariencia y movimientos al ser activado También ha sido usado para películas y series de suspenso, terror y drama de gran talla Hoy en día, es un objeto de colección muy buscado La mayoría de gente si se cruza al Holy Chimp IRL ¡Ay! ¡Oh Holy Chimp! ¡No me van a! ¡Me juro que nunca me van a meter ahí con los fantasmas! Yo si me cruzo al Holy Chimp IRL Cariño Eh... ¿Dónde dejaste el RPG anoche? Ah, ok ¡Toma esto, imbécil! Los aqua dots están diseñados para formar una escultura y rociarlos con agua Pero algunos niños se tragaron las pequeñas esferas de colores brillantes El gran problema de esta masa es el efecto de su cobertura química que, según los expertos, puede convertirse en una sustancia muy peligrosa si se la ingiere Se trata de un fármaco llamado GHBE Un medicamento puede provocar coma en poco tiempo Y de hecho, por lo menos 5 niños fueron hospitalizados Fischer Price tuvo que retirar del mercado 10 millones de sus acónicos autos y camionetas Power Wheels en 1998 Después de múltiples informes de incendios y lesiones En total, hubo 700 informes de fallas en la electrónica de los vehículos y 150 informes de vehículos que se incendiaron debido al sobrecalentamiento de la batería Los informes resultaron en daños a viviendas por valor de 300 mil dólares Así como informes de niños quemados y chocando contra objetos cuando no podían detener el vehículo debido a un consumimiento eléctrico ¿Quimados? Algo que seguramente muchos de ustedes conocen son los kits de construcción Magnetics Lanzados a principios de la década de los 2000 Que consistían en imanes pequeños y coloridos destinados a la construcción El producto pronto se consideró inadecuado para los niños Nunca me había visto No, para eso No, para eso Puede ser, yo qué sé Yo una vez me tragué el... ¿Vieron las lapiceras de colores y brillitos? Yo pensé que era tipo azúcar de color Y me tragué un... O sea, empecé a morder la lapicera, el cartucho de la lapicera pensando que era azúcar de color Y me explotó en la boca Vieron sobre el mismo Estamos ahora en el nivel 2 En 2007, el grupo de trabajo ambiental anunció que el polvo de huellas dactilares incluido en los kits de juguetes No, esas cosas estaban buenísimas, boludo Las de magia Un 7% de tremolita, que es una de las formas más peligrosas de asbesto Según su informe, inhalar el polvo una vez podría dejar a los niños vulnerables a desarrollar cáncer de pulmón más adelante en la vida No era buenísimo O sea, yo nunca lo tuve, pero siempre lo quise Las lapiceras que escribían eran invisibles y solo se veían con una linterna Era épico eso Yo siempre quise una de esas Lo vi una sola vez en media de IRL y cuando lo dije, amigo, quiero eso Y nunca más lo vi Yo lo tenía y era buenísimo Yo siempre lo quise Siempre lo quise, pero no sé No sé Cuando era chico no tenía cable Le he repreciado robar con eso Pero bueno Cuando era chico no tenía cable, amigos Mon más adelante en la vida El 25 de enero de 2000 Un niño de 4 meses en Indianápolis Según informes Se quedó sin respiración cuando la mitad de una pelota de plástico de Pokémon se le quedó pegada en la cara Burger King Anunció una retirada de más de 25 millones de pelotas de Pokémon el 27 de diciembre de 1999 Después de otras dos fatalidades relacionadas al juguete Y la razón era muy simple Las Pokébolas presentaban un riesgo de asfixia para los niños menores de 3 años de edad También conocidos como zapatos Pogo, botas antigravedad y aniquiladores de tobillos Los zapatos lunares son mini trampolines para pies Eso tiene pinta de ser un fake Tiene pinta de ser un fake y no saltás una mierda Son pantuflas A mí una vez me escambiaron una cosa de estas ¿Saben con qué juego me escambiaron? Vieron el FINGER FOOTBALL Vieron ese? Yo me lo compré pensando que era épico Es el peor juego de la historia O sea, fue la mayor decepción que me llevé chico en la historia En la publicidad te lo mostraban como que era el mejor juego del planeta Me lo compré y lo puse de IRL Era el peor juego del mundo No debo tener ni 10 minutos de juego con eso Estos zapatos nunca fueron retirados del mercado Pero se sabía que causaban fracturas de tobillo y otras lesiones en las piernas De hecho, se reportaron más de 550 casos de fracturas y lesiones usando estos zapatos Que sin duda tuvieron un impresionante auge a finales de los 70 Los inventa Casi 9 millones de juguetes voladores Sky Dancers Fueron retirados del mercado en 2000 Después de que llegaran informes de que eran peligrosos cuando se lanzaban al aire Las muñecas volaron en direcciones impredecibles Y llegaron 170 informes de muñecas golpeando tanto a niños como a adultos Como resultado Pero dijo, es una pelotudiz, ¿en serio? Esta persona sufrieron lesiones, desde rascuños en la córnea hasta una costilla rota Por tanto, ¿no? A veces también eran necesarios puntos de sutura J.B. Jabber era una muñeca de fantasía que emitía chirridos cuando un niño la sacudía El juguete llamó la atención del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos Quien notó la similitud entre el juguete y el síndrome fatal del bebé sacudido La empresa que fabricó el juguete finalmente incluyó un pequeño folleto en el paquete con consejos Sobre cómo los padres podían lidiar con un niño que era violento con la muñeca Hemos bajado hasta el nivel 3 El laboratorio de energía atómica J.B. 238 Era un juguete radiactivo real y un juego de aprendizaje vendido a principios de la década de 1950 El juego venía con cuatro muestras de minerales que contenían uranio, automita, torbernita, uraninita y carnotita Así como un contador de radiación y varias otras herramientas Creo que no es necesario decir por qué este juguete fue tan polémico Y la revista Radar lo calificó como uno de los 10 juguetes más peligrosos Ego, pero tener eso debe valer una fortuna o no Tipo el chon que está abriendo esto, el que está haciendo el pack opening Debe valer una fortuna Tipo si yo quiero comprar esto, me debe salir una locura de dinero o no Tipo es el juego más peligroso que existió en la historia A ver, lo pagaría no, pero alguien que coleccione esas pelotudeces ¿Cuánto sale? A ver, ¿cómo se llama? Laboratorio de energía nuclear atómica, a ver Mil dólares está Me decepciono, pensé que iba a estar más Las bolas mágicas de Nestlé fueron retiradas de las tiendas en 1997 Tras lo que la empresa describió como un problema técnico ilegal no resuelto En resumen, las bolas de chocolate huecas contenían pequeños juguetes Con los que al menos una docena de niños se atragantaron Lo que provocó su retiro del mercado Entre el otoño de 2002 y el verano de 2003 Se vendieron 20 millones de Jojo Waterballs en Estados Unidos Pero muchos padres se preocuparon por la seguridad del juguete Comenzaron a llegar informes de que los niños se quedaron sin respiración Después de que les envolvieran el juguete pegajoso alrededor Espera, me bancan en que parecen reino ofensivo estos juguetes Y los padres son unos rompebolas Boludo, es un puto Jojo Los niños son muy estúpidos por default Para mí es, yo qué sé, boludo Para mí es, o sea, yo si fuese una empresa de juegos Es ponerle, no sé, más siete a todos los juegos Y bueno, ya está, si hay un pito que tiene un problema Con siete años, dejad de joder, boludo Nosotros se atragamos yo yo con siete años Algunos niños también decidieron beber el agua del interior Que a menudo contenía brillantina y otros elementos ¿Vieron el típico juego de las aros que tienen que invocarlo en un palo? ¿Vieron ese tipo de juego? Es como que no quiere tomar el agua de eso ¿Quién se le ocurre tomar el agua de eso? En 2009, se lanzó a Wayne Thompson La primera muñeca abandonada que no tenía hogar Según su historia de fondo La muñeca se vendía por 95 dólares y era de edición limitada Aunque algunos elogiaron a la muñeca por mostrar conciencia de lo que está pasando en el mundo La muñeca también fue criticada por muchos padres debido a su naturaleza cruel Algunos defensores de las personas sin hogar elogiaron la muñeca Hasta que se dieron cuenta de que no se estaba utilizando como un dispositivo de recaudación de fondos para personas sin hogar Como se había prometido La evitarlo y si eso Sin duda uno de los más turbios y extraños del video Es el narval vengador Este juguete venía con un narval Un colmillo desmontable y un pingüino Como pueden ver La idea del juguete era mostrar como el animal cazaba sus presas También se tiene la opción de conseguir el juego que tiene 4 colmillos desmontables Uno de los cuales es rojo sangre Además de traer un koala y una foca adicionales que pueden ser ejecutados por el narval Llegamos al nivel 4 Lanzadas en 1996 Las muñecas Es como que yo me queje de que hay un muñeco de Luffy Porque me parece aburrido One Piece O sea no tiene puto sentido Con baterías que se mueven cuando la muñeca recibe los alimentos de juguete de plástico que tienen con ella Pero según un informe de 1997 A veces el pelo o los dedos de los niños También se quedaban atrapados en las bocas motores ¡Oh no! Acupe sangre y aparece el dedo en la mochila Sería épico ¡No! ¡No Stacy! ¡No me muerdas! ¡Pues si queramos amigas! ¡Stacy tiene hambre! ¡Stacy tiene hambre! Una publicación informó que a una niña de 7 años se le atascó el cabello en la boca de su muñeca Y los rescatistas tuvieron que liberar ¡No Stacy! ¡No me muerdas vuestro cabello! ¡Stacy tiene hambre! ¡Stacy me parece que estás muriendo de emoción en mi cabello! ¡Stacy! ¡No mis huesos! ...la del juguete El Splash of Water Roque fue retirado del mercado en 1997 Después de que se informó que el cohete podría explotar al llenarse de agua El retiro afectó a 67.800 unidades ya en el mercado Que potencialmente podrían romperse y dañar a los niños Si todas las piezas de plástico salían volando Aparentemente la presión del agua necesaria para lanzar el cohete Era demasiada para el plástico quebradizo utilizado en ese momento La Austin Magic Pesto fue clasificada como una pistola auténtica debido a su peligroso mecanismo Este juguete es de finales de los 40 Y existen muy pocas unidades de segunda mano Debido a que se retiró enseguida Igual en los 40 se perdona En los 40 ya está En los 40 se vendía cada cosa en los 40 Bolido te mandan a la guerra con 15 años Dejate joder Simple Pues esta pistola lanzaba bolas de ping pong usando explosivos químicos de verdad Con una gran fuerza y velocidad En 2014 Un juego de juguetes de limpieza se volvió viral El juego llamado cosas de chicas constaba de cosas como un recogedor y una escoba que los niños pueden usar para fingir que limpian El empaque morado y rosa del juguete estaba cubierto de flores y el símbolo de género femenino Varias personas expresaron su decepción por el hecho de que los productos de limpieza falsos parecían estar etiquetados y diseñados específicamente para niñas Toma ¿Qué es este juguete boludo? ¿Es un juguete o una escoba? ¿Por qué no? No tiene sentido el juguete este No tiene sentido por ningún lado Si tienes una escoba compras una puta escoba No compras esto boludo Fue una sorpresa cuando en 2007 se descubrió que el juego de cartas Popstar de Hannah Montana Yo no estaba comiéndolo Contenía más de 75 veces el límite legal de plomo permitido en un producto No Es un montón Hannah Montana encima El plomo es muy venenoso y al cuerpo humano le resulta difícil descomponerlo Ocasionando daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso Curiosamente, las autoridades no pudieron exigir la retirada del producto por un tecnicismo Ya que se descubrió que el plomo estaba en el revestimiento de vinilo de las cartas y no en la pintura en sí Algo que no iba en contra de las regulaciones estadounidenses en ese momento ¿Y para qué me da de poner plomo a las cartas? Y finalizamos con el nivel 5 En el año 1993 Se presentó la línea Air Rain Magic Barbie Que buscaba mostrar a Barbie y sus amigos con un look más vanguardista Con ropa de moda y peinados más estilizados En específico El Ken de esta línea traía reflejos rubios en su cabellera Una camisa morada con un chaleco Un arete en su oreja izquierda Y un pendiente circular dorado Este detalle desataría la popularidad y la controversia en diferentes mercados Pronto diversos grupos de padres de familia en Estados Unidos Comenzaron a quejarse de que este Ken Era en realidad un gay estereotípico disfrazado La ropa, el diseño de la cabellera y en especial El aro que portaba en el cuello el muñeco Que algunos compararon con ciertos juguetes sexuales Hicieron que los hombres gay de los años 90 Compraran el modelo juguete en números récord Para así tenerlo en sus colecciones En 1999 Disney lanzó un muñeco de Tarzán El muñeco inspirado en la película Emite un sonido de llamada a la jungla Y también es capaz de mover el brazo hacia arriba y hacia abajo El empaque original del juguete Permitió a los compradores probar las características del mismo Y los consumidores notaron que cuando Tarzán realizaba estos movimientos Parecía estar autocomplaciéndose de forma sexual En los años 2000 Se presentó a Bebé Glotón Un juguete diseñado para que los niños imitaran el acto de amamantar a un bebé El juguete viene con un sujetador de tamaño infantil Con pechos en forma de flor Que la muñeca puede succionar La misma también está diseñada para emitir sonidos de succión y eructos Algunos padres en Estados Unidos estaban enojados con la muñeca Porque pensaban que obligaba a las niñas a crecer demasiado rápido Y algunos incluso sentían que podía promover embarazos jóvenes Dora Aquapet fue un juguete que servía para jugar en el agua Con las figuras de la popular serie infantil Dora la exploradora El juguete fue retirado del mercado al poco tiempo de ser lanzado Debido a las quejas de generosos consumidores Debido a la forma del contenedor del producto La cual parece hablar por sí sola Basada en las muy famosas películas de Harry Potter Mattel lanzó la escoba mágica Mimbus 2000 Para que los niños pudieran simular que volaban tal y como se hacía en las películas El problema vendría cuando comenzaron a aparecer ¿Por qué no comprar una escoba real? Volveme a comprar esto Las tiendas de juguetes para adultos La razón era más que turbia Ya que el juguete funcionaba con pilas y vibraba cuando se colocaba entre las piernas Los padres comenzaron a quejarse de gran forma Y advirtieron a otros que no pusieran pilas al juguete Ya que podría generar sensaciones no buscadas en sus hijos Por ahora eso ha sido todo por hoy El último elabón estuvo turbio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!